bien buenas noches tengan todos hoy vamos a el vídeo de fondo está un poco acelerado pues la operativa duró 30 minutos para poder duplicar la cuenta que había quedado en este caso en 10 dólares que se había dejado para hacer una proyección en este caso de poder multiplicar el dinero por así decirlo o duplicarlo en realidad lo que queremos hacer son duplicación en este caso bien utilicé el bot forest el bot forest está en el canal de youtube comencé con este bot porque pienso que voy a dar una demostración de que cada voz de duplicar la cuenta en este caso y este todo es posible hacerlo no qué pasa vuelvo y recuerdo este bosque está funcionando en el fondo es el bot forest en cuenta real que piense que en este caso termina en uno que son las cuentas reales que me fijo y aquí aquí están mis entradas y mis salidas piense que yo estoy dejando correr el bot porque aquí hay 16 por ciento entre estos dos y que el 7 que es que en este caso yo el bot forest tiene que tenemos que estar pendiente 7 que lo activa y el 8 y el 9 con los que puedo perder por lo que en este caso déjenme silenciar acá porque no me va a dejar bien en este caso yo dejo correr el bot porque porque tengo acá 8 y 4 son 12 por ciento fíjense que el 7 se me activa y me va en ganancia porque el resto evidentemente está a mi favor si aquí tengo 6 tengo 4 evidentemente me va a dar ganancia y aquí se puede demostrar porque quien activa el bot es el 7 si sumo hay 16 por ciento en este juego puedo ser que lo deja correr piense que acá se activó el 8 porque precisamente en ese momento pero yo no paro porque no paro y esto es lo que tienen que ustedes tomarlo en cuenta porque el mercado está a mi favor el 8 y el 9 que son los que me interesan fíjense no paré y su martingala y evidentemente a recuperar el dinero no no paré porque el 8 y el 9 no son los que están saliendo están saliendo los otros que son los que me interesa que salga me interesa que salga el 7 sale el 7 acá se puede ver y me activa el bot y evidentemente se gana y fíjense que en poco tiempo y en pocas entradas 8 y 2 tenemos casi 2.5 dólares aquí empezó a subir el 9 pero fíjense que el 10 el número 7 a mí no me gusta operar cuando el número 7 está muy arriba no me gusta porque porque tiene la probabilidad de que salga el 7 como salió acá fíjense que el 7 estaba del segundo y salió no volvió a ser un martingala y yo sigo dejando esto porque porque tengo aquí 12 por ciento y recuerden que en el vídeo anterior yo dije que tenía que estar en 16 si esto sube yo debería parar el voto que de eso es lo que tengo que estar pendiente rápidamente y vuelvo y aclaro que esto es cuenta real estas operaciones fueron el día de ayer este aquí hay 20 por ciento que hago paro el voto lo paro espero la oportunidad ahí yo pausa el vídeo y entre acá porque hay 12 por ciento y activo el voto porque porque en este caso hay 14 por ciento no hay 18 por ciento pero piense que el número 7 está por encima está demasiado alto y esto me perjudica yo por lo menos hago una cuenta de que entre ésta si hay más de 32 34 por ciento entre las tres yo paro el voto porque porque se vuelve a colocar en mi contra y ahí demostré que se me colocó en mi contra y evidentemente se perdió una operación yo no tengo miedo de tener una operación no me da porque porque estoy en un profit estoy en verde perdí un dólar acá no pasa nada porque tengo la oportunidad de poder en este caso recuperarlo fíjense que aquí vuelvo a perder y sumo no pues evidentemente como no hay un 18 por ciento acá y hay menos de 32 por ciento acá entre estos tres yo lo dejo correr y se gana y se recupera aquí sale esta pues se vuelve a ganar piense que hay nada más 10 por ciento entre estas que están acá acá aunque el número 7 para mi gusto está muy arriba para mi gusto está muy arriba entonces yo lo dejé correr igual pero por qué porque no me sumaban 32 por ciento de estas tres están acá entonces fíjense cuántas se ganan muchas se ganan y aquí ya una cuenta de 10 dólares aquí quiero aclarar que en las dos primeras operaciones cuando comencé no las pude grabar y bueno comenzar con 11 pero si comenzó en 10 dólares la cuenta y este se fue subiendo estas son mis operaciones en real yo dejo correr yo paro el box fíjense que aquí lo paré no dije que hiciera martingala y volvió a perder aquí si dejé que hiciera martingala porque porque estaba a mi favor aquí hay más o menos 18% el box están dando yo lo paro porque porque ya se me sumó al 20 por ciento 22 por ciento y está en mi contra quienes el 8 y el 9 entonces estas operaciones en reales ocurrieron el día de ayer donde el mercado está extremadamente malo o sea para mí el mercado ayer fue muy malo entonces que me tocó pues esperar mucho tiempo yo pausaba el vídeo sigo estando acá la cuenta tal cual como la dejé en el mismo historial y se pueden fijar en las horas y sigue aquí en la 16 y eran las 4 más o menos después hice algunas cosas volví a ver si el mercado estaba bien hay que había 18% fíjense 18% y el bot estaba andando si eso aumentaba yo lo paraba pero bajó a 14 por ciento yo lo dejé correr y se sigue ganando ya llevamos acá más del 50 por ciento de la cuenta entonces qué pasa que yo al sumar esto da 20 por ciento y el 9 está demasiado arriba yo tengo que parar el bot ahí el bot está parado ahí dice porque el mercado no está a mi favor entonces ya se han ganado 6 dólares con 90 en una cuenta de 10 operando en cuenta real ok vuelvo a parar el bot esperé me fui fíjense que vamos a ver cuando haga las operaciones a ver qué hora es porque yo realmente iba hacia cualquier otra cosa comía algo y regresaba a ver si el mercado estaba a mi favor hay 16 por ciento acá yo abro el bot y así funciona así funciona mi estrategia en este caso el bot forex no es el forex este es forex comencé con forex porque voy a empezar a demostrar que con cualquier bot se puede duplicar cuenta y en este caso después que terminemos este vídeo vamos a hablar sobre el reto que tengo de llevar 10 dólares a 500 dólares el bolo sigo dejando corriendo porque subo acá y hay 8 por ciento nada más pero fíjense que acá subió el 8 y se activó yo lo dejo corriendo no lo paro porque porque tengo todo este mercado a mi favor todo este mercado está mi favor acuérdense que ahorita está acelerado este vídeo de fondo porque nos echaríamos media hora que en operaciones tuvo que pasar media hora para poder duplicar cuenta y en realidad no se duplicó se llevó un poco más allá pero e lo aceleré y precisamente se ve todo así como que muy rápido yo paraba al bot cuando esto suma 20 por ciento lo paraba vuelvo a mirar y resulta que está en 18 por ciento y bueno y se gana no piensa que hay 12 por ciento 10 por ciento y se gana así funciona en este caso del bot ford le estoy dando está esta nueva clase de forex porque este este robot se sabe utilizar de la forma que lo estoy utilizando y le quedar amplio resultado el bot están dando porque sumo estos dos y hay 14 por ciento hay 18 por ciento lo que yo lo paro listo sumo acá hay 22 por ciento para comenzar cuando esto 16 por ciento ok entonces de esta forma es que trabajo ford si tienen preguntas pueden hacerla ahorita porque esta operativa va a seguir y va a seguir y aquí vamos 15 fíjense que retrocedimos no volvemos que lo diferencia del paradise este ford no es para de estamos hablando de un bot que está en el canal que se llama sí sí yo sé pero que lo diferencia del parado en la numeración evidentemente se activa con 7 y no con 8 ok en el canal de youtube está el bot ford es ford como bosque inglés y allá pueden conseguir la estrategia de ese robot también de todos modos acá está la estoy aclarando no lo que quiero demostrar y ya para que este vídeo lo puedan ver hasta el final para que puedan ver que se puede duplicar una cuenta en este caso yo fueron 30 minutos operaciones pero es que el mercado ayer estaba extremadamente mal yo comencé en la tarde y terminé en la noche para poder este caso más que duplicar la cuenta porque se llevó un poco más este a pesar de que en vez de activarse con trabajar con 8 y 9 trabaja con 7 8 9 y te da un poquito más de mayor de margen en este caso de lo que era el paradise porque el parada y creo que no se da 0.40 sino 0.23 y no me equivoco entonces este da un poquito más es más riesgoso claro que más riesgoso porque es el 7 también te lo activa pero te da casi el doble lo que te da el parada en la cuenta en youtube se llama bot gratis 12 igual que la de telegram porque ya ya pueden conseguir todos los vídeos de los bots que hemos regalado en el canal fíjense que si se ponen a ver acá nada más me pierde una y gana la otra va a llegar un momento en que pierdo segura pero gana la tercera y pero ya tenía un margen holgado por así decirlo ciclo de ganancias no y aquí está aquí está yo lo porque deje correr a pesar de que perdió 2 cuando el 9 piense que el 9 me salió dos veces yo lo había dejado correr ahí hay para evidentemente lo había dejado correr porque tenía todo a mi favor si no yo no dejo correr yo prefiero perder 350 no hay problema y volvemos a recuperar pero porque me hizo este mato en gala y lo deje correr porque estaba en un mercado a favor menos del 16 por ciento entre el 8 y el 9 y el 7 por ciento no está tan arriba los tres si me dan más del 32 por ciento para el bot no lo dejo seguir si están el 7 el 8 y el 9 entre los tres sumados me dan el 32 por ciento no lo dejo seguir porque sé que me puede en algún momento levantar aquí hay 16 por ciento aquí hay 18 por ciento paro el voto no lo dejo seguir así haya perdido esta de hecho creo que me van a venir tres pérdidas seguidas este tres pérdidas seguidas de un dólar aquí bueno se dejó correr se ganó y evidentemente al sumarlo hay mucho vuelvo para el voto fíjense que ya llevamos la cuenta duplicada de 20 dólares con una cuenta de 10 dólares yo paré allí bueno y empecé a analizar en la noche del mercado estuvo 12 no tenía tiempo que no había un mercado tan malo pero quería a ver si podía llevar la cuenta en este caso a 30 dólares porque porque qué es lo que hago yo voy a meter 10 dólares para buscar cuántos no 20 para buscar 30 porque porque está con mi capital con 100% de ganancias me quedo con 10 dólares que me dio el bloque para poder funcionar entonces que lo que esa es mi forma de trabajar yo invierto un dinero me gano de ese dinero 100% y dejo de lo que le gané al broker el dinero para trabajar de esa forma creo que sería ideal para todos fíjense que aquí estamos a 21 puntos 63 se hizo muy cuesta arriba poderlo llevar creo que lo pude llevar a 27 y ahorita lo vamos a observar pero no pude llegar a 30 nunca con el mercado de anoche creo que nos quedamos en 23 o en 24 dólares o algo así no recuerdo ahorita ahorita verificamos y bueno yo les recomiendo eso saquen su capital multiplicado y se quedan con una ganancia en este caso que le dio el bloque para poder funcionar ok alguien tiene dudas con las entradas y con las salidas en este caso de forest no piense que yo paro el bot y arranco el bot o sea yo no que dejo el bot como como la vida en la mayoría no la idea la idea es que usted no deja un bot corriendo aquí está corriendo dice box corriendo porque porque está en 12 por ciento a pesar de que el 7 está muy bajo pues no me conviene que el 7 este tan bajo me conviene que si te tengo 8 en 10 a ver las preguntas si la idea es ingresar con 10 dólares en este caso confort e ingresar con 10 dólares llevarlo a 30 sacar 20 del broker que hace con 10 para entonces hacer el reto si van a trabajar con el reto que ahorita vamos a hablar sobre el reto bien entonces fíjense que acá está muy bajo todo está muy alto pero no me sale el 7 necesito que me salga el 7 porque el 7 es el que me lo activa fíjense que al salir al 7 salió el número 2 que está en 18 por ciento y ponga no piense que acá ya como tengo 20 dólares ya no estoy trabajando con un dólar estoy trabajando con dos dólares y ya no ganó 0 40 sino 0.82 y fíjense que aquí dejé correr este martingala porque el mercado estaba a mi favor acá estaba nada más en 10 por ciento y aquí sigo ganando fíjense que aquí está reflejado que hay 25 dólares casi ya y bueno creo que vamos a llegar a 27 o hago un poco más de 27 pero siempre las pérdidas pegan fíjense que al sumar acá hay 26 28 y sin embargo fíjense que salió un 9 a pesar de que el 9 está abajo aquí se recuperó con otro martingala y ya tenemos 25 dólares ya en este caso nosotros podemos salir con eso cualquier ganancia del 50 por ciento no es mala chico créanme que en binarias en forex o en acciones es muy difícil sacar un 50 por ciento aquí se saca de esta forma poniendo el bot a trabajar y parando el bot cuánto tiempo el que sea necesario en mi caso fueron media hora de operación pero más no sé dos horas tal vez o un poco más de dos horas para poder me ganar en este caso 23 dólares perdón 13 dólares de ganancias en que el sumatoria del 8 para arrancar y parar no le no le no le escuché qué pena se escuchó como entrecortado el 7 dice que activa en los números en qué porcentaje estadístico debe estar para correr el 7 este porcentaje que ve acá 8 por ciento 8 por ciento 6 por ciento aquí es ideal 8 por ciento y 12 por ciento pero yo lo dejo correr y de hecho está corriendo porque porque tengo la probabilidad de que el 7 suba más que el otro y tengo que estos se mantengan bajos fíjense que más está saliendo es el 1 sin embargo en los vídeos de youtube está la estrategia del forex aquí no me conviene fíjense que estaban los dos en 8 aquí no me conviene yo iba a parar el bot pero gracias a dios bajo porque porque ya hay 16 por ciento en la suma de este en este caso yo no lo no más de 16 por ciento si sube este o sube este yo paro el bot aquí está en 8 aquí está en 8 y 6 son 14 en el problema pero fíjense que en este caso estaba el 7 por debajo y se me activó un 8 se perdió se regresó entonces en este caso la cuenta así estaba en 25 casi 26 pues se regresó a 24 aquí hay 18 por ciento no lo corro fíjense que aquí el bot está parado porque porque hay 20 por ciento en estas dos aquí yo hice una pausa no sé ya fíjense que ya estamos hablando de las 6 y 40 de la tarde como somos como las 4 este acá me dice la hora entonces vemos que acá ganamos y vamos a ver en cuanto quedó la cuenta si quedó en 26 no recuerdo este bien no sé si alguien tiene una duda con respecto a mi forma de trabajar aquí hay fíjense que íbamos 27 dólares acá yo creo que hasta ahí no recuerdo si ahí quedó entonces alguien tiene duda en mi forma de trabajar bueno aparentemente no hay entonces que le recomiendo y ahí y las recomendaciones finales ahorita aclaramos ahorita aclaramos el resto de las dudas en él yo lo que voy a hacer es que voy a pausar el en este caso en la grabación y volvemos a hacer otra grabación para para aclarar las dudas y ponerlas también en youtube piense que acá al sumarlo hay 18 pero fíjense que el 16 por ciento sea en verde el 7 no entro si el 7 está en verde tiene que ser así no lo que pasa es que está acelerado el vídeo tiene que ser así 16 por ciento y esto que no esté en verde sin embargo piense que es la segunda que estaba un club se perdió allí entramos en una debacle y preferí parar yo no tengo problema en parar un bot y ustedes tampoco deberían tener problema en parar un bot porque porque algunos lo dejan correr como voy a tratar de recuperar si el mercado está en su contra no lo va a recuperar créanme lo que se los digo no bien alguien tiene alguna duda este fue el primer reto que comencé el fin de semana cuando mi primer reto doble de duplicar en este caso la cuenta y de hecho se duplicó la cuenta y fue mucho más allá creo que fueron 23 24 todos vamos a ver si aquí no nos dicen aquí está fíjense 23 punto 13 ahí se quedó cuánto se ganó 130 por ciento se ganó 130 por ciento de lo invertido entonces creo que si yo lo hago ustedes los pueden también lograr yo lo que quiero es que ustedes cuando vayan a entrar y a correr un bot y aquí ganamos ya la última al correr un bot necesito que ustedes entren con estrategia acá cuáles son las estrategias bueno que esto y voy a recordarlo una y otra vez que esto esté no mayor a 16 por ciento o sea qué entre la suma del 8 y el 9 tengan 8 y 8 que es lo ideal o en este caso pueden ser 8 y 6 sería más ideal si está en rojo pues preocúpese porque en cualquier momento va a empezar a subir o sea que lo ideal para mí que el mercado esté en esta forma así esto sería lo ideal por qué porque los primeros números son los que están saliendo el número 7 me interesa pero no que no esté en verde porque si está en verde lo más probable es que salga 7 y otra vez vuelva a salir 7 porque es el que más está saliendo este bot está un tip por lo tanto puede repetirse al número 7 sí entonces es probable que salga el 7 dos veces entonces usted pierda entonces lo ideal es que esté en esta que aquí esté en 4% aquí está el 6 aquí está en 8 eso sería lo ideal pero este mercado no se presenta muy fácil para eso tiene que usted mirarlo mucho yo como lo resuelvo para tener más entrada sumando que esto me dé 16 que éste esté un poquito o 2 por ciento por encima de esto que están acá no tanto como como está ahorita la diferencia son 12 por ciento clientes es demasiado y que la suma de estos tres no me hagan más del 32 por ciento porque si este está en 14 está en esto está en 8 ya ya es más del 32 por ciento yo lo paro porque a pesar de que éste está bueno que decía ya éste está en 14 y éste está en 8 pues ya evidentemente no voy a correr porque hace más del 16 por ciento entonces trate de que éste no esté en 20 por ejemplo y estos dos estén en 66 porque hacen 32 por ciento entonces no me conviene porque me va a salir más el 7 y alguna duda bien en este caso si no hay duda con respecto a esta estrategia dígame a ver déjame revisar el chat yo entre tarde bueno ahorita lo volvemos a explicar bueno ya lo estoy explicando es que en literal dónde es que se mira el porcentaje bueno el porcentaje se mira evidentemente en la estadística de los últimos dígitos necesariamente muchachos necesariamente utilicen 50 intervalos sé que cuando lo colocan colores sale 100 100 intervalos aquí quiero aclarar una una situación que se presentó en el zoom pasado no recuerdo contigo yo una vez me conecté y fue en real por cierto en cuenta real me conecté con el índice de volatilidad 100 pero entre paréntesis decía uno un segundo y era diferente los tips al que me estaba dando el bol porque porque en este caso tienen que necesariamente verificar el índice de volatilidad 100 y es el que está al lado del que tiene entre paréntesis un segundo no vayan a utilizar el que tiene entre paréntesis un segundo porque los de acá van a ser diferente a los de acá entonces utilizan el índice de volatilidad 100 ahí aclaramos esa duda y a 50 intervalos acá lo va a conseguir fíjense que está gráfico a usted le va a salir por defecto explicación ni el gráfico ni estadística utilidad y estadística en el vídeo pasado o en los últimos vídeos los últimos tres o cuatro vídeos que están en el canal de youtube yo explico cómo llegar acá así que pueden ir allá a esos vídeos y revisarlos porque sería de nuevo volver a explicarlo bien vamos a dar este zoom hasta acá y ahorita no se vayan a desconectar para qué para que aclaremos algunas cosas ok no se vaya no se desconecten porque vamos a a dejar de grabar acá paul ah Gracias por ver el video.